Estos son los dos encuentros o peleas muy cortas de Majo Rioja, a cada rival derriba en unos 2 a 3 segundos, uno de ellos es Luis Espinoza y el otro es Jordan Taib. ¡Primicia! 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 Tenemos un brazo por aquí para dar un reconocimiento a esta bonita de Antonio Marioso, que este bonito vehículo dejó más repetido. Vamos a invitar a Majo Rioja, a Majo Rioja, por favor, al escenario, para poder hacer reconocimiento a esta bonita de Antonio Marioso. Gracias por ver el video.